La Guardia Civil detuvo a un joven de 20 años como presunto autor de la muerte a cuchilladas de su madre en Asneves. Debido a la multitud de las lesiones con arma blanca, nada se pudo hacer por salvar la vida de la mujer de 60 años. El suceso ha conmocionado a la parroquia de Robiós en Asneves y este jueves por la mañana se guardó un minuto de silencio. Un rapaz que presuntamente cometió os feitos, tiene un irmán de 25 años, en esos tramos de edad los críos están muy consternados, no dan crédito a eso, es una terrible noticia y nada, pues hay que trasladar o cariño a familia. Y este jueves de madrugada se registró un incendio en una casa ocupa en la travesía de Lourido. El fuego se inició cuando se encontraban ocho ocupas en su interior, pero ninguno de ellos resultó herido. Las llamas calcinaron todo el tejado de la casa. La borrasca y torce dejó notar con fuerza esta madrugada en Vigo. Se registraron fuertes rachas de viento y más de 60 litros de agua por metro cuadrado. La lluvia provocó que se inundaran calles y hasta el área de cardiología del Conqueiro. Se encharcó completamente el suelo y los materiales que estaban en la estantería quedaron empapados. Además, cayeron varios árboles por la ciudad. En Vigo se registraron más de una treintena de incidencias. Pablo Barcia, del Partido Popular, ha sido elegido nuevo alcalde de Mondariz, al ser los populares la segunda fuerza más votada en las últimas elecciones de 2023 y después de que el gobierno local dimitiese en bloque la semana pasada. Ni Alternativa por Mondariz ni el BNGA han presentado candidato. Así, Barcia gobernará lo que resta de mandato con solo tres concejales. El marco acoge hasta el próximo 5 de enero una exposición sobre el surrealismo de los años 30. La muestra se inauguró este jueves e incluye obras de Benjamín Valencia y Manuel Colmeiro. Valencia y Colmeiro comparten preocupaciones, puntos y procesos de evolución con ciertas analogías dentro de unas propuestas creativas fuertemente personales.